Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a su segmento Salud para Todos. El día de hoy estamos muy contentos de llevarles información importante que puede ayudar a mejorar su calidad de vida y por supuesto, como siempre lo decimos también, la de su familia y en su hogar. Hoy es lunes y conversaremos con la doctora Marta Montenegro, quien nos tiene un tema bastante interesante. Si usted es de esas mujeres que tiene sangrado y no sabe de qué manera tratarlo, pues hoy la doctora nos trae alternativas no quirúrgicas para tratar con esos sangrados benignos. ¿Qué tal, doctora? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Muy buenos días. Un placer nuevamente estar en Salud para Todos con estos mensajes que van a ser de mucha utilidad en el grupo de mujeres, sobre todo a las mujeres de 35 años o más, hasta la perimenopausia, que se alarman mucho por, como es natural, cuando uno tiene un sangrado, especialmente si es un sangrado muy fuerte, muy abundante, o bien si los periodos menstruales son excesivamente fuertes o tienen sangrados irregulares que no han podido controlar de ninguna manera o toman anticonceptivos que no los pueden tolerar o sangran cuando se ponen el implante o sangran cuando se ponen las inyecciones de depósito y después no hay en qué hacer porque van a un lugar, van a otro lugar, toman diferentes medicamentos y prácticamente no resuelven. Sí, doctora, lo primero es que hablamos de sangrado anormal y me gustaría consultarle cómo diferenciar cuando un sangrado está fuera de lo regular dentro del cuerpo de la mujer o cuando no está funcionando de acuerdo al periodo establecido. Bueno, a mí me encantaría ver una lámina para que las damas y los caballeros que están viendo sepan cuál es la anatomía de la mujer y por dónde es que sangran las mujeres, exactamente a través de la capa interna del útero que se llama endometrio. Esta capa va a responder a las hormonas, al ciclo menstrual. En el ciclo menstrual se suceden una serie de eventos al comienzo, a la mitad que es la ovulación y en la última parte cuando ya hubo la ovulación y la presentación de la secreción de una hormona progesterona que produce el cuerpo lúteo cuando sale el óvulo. Ese cuerpo lúteo tarda 10 días bien actuando, produciendo progesterona y cuando ya se cae el estrógeno y la progesterona viene el sangrado menstrual normal. Entre 3 a 7 días no es muy abundante, en alguna persona es más fuerte el primer día, acompañado de alguna molestia y eso es un sangrado normal. No necesariamente significa, doctora, que esté pasando algo extraño o fuera de lo común en el cuerpo de la mujer. Muchas veces se preguntan por estos dolores. ¿Hasta qué momento también igual o en qué escala podemos decir esto es normal o esto está saliéndose de control y voy a necesitar un tratamiento? Generalmente hay una molestia premenstrual, también hay otras cosas que se llaman síndrome premenstrual, que 10 días antes de la menstruación se presenta una pensadez en la pierna, retención de líquidos, esto es por efecto hormonal. Y a algunas mujeres también es normal que tengan dolor, que generalmente cede cuando el orificio del cuello se abre con su primer parto y después ya no tienen esos dolores. Más sin embargo, si el dolor es muy intenso antes de la menstruación, durante la menstruación y después de la menstruación, que ya no debe haber dolor, y se va agravando mes a mes de manera que se vuelve incapacitante, ya ella no puede ir a trabajar, no se puede, tiene que inyectarse. Entonces hay que buscar ayuda para ir a su consulta porque hay enfermedades como la endometriosis, que es la parte del endometrio que les mencionaba, de ese tejido que está dentro del útero, que se localiza normalmente solamente dentro del útero, pero hay veces por las miles de teorías que hay sobre esa enfermedad, puede estar localizada en las trompas, en el intestino, en la vejiga, en muchas partes y viene ese dolor cuando sangra, cuando viene el pérdida menstrual, sangra en el endometrio y en ese punto fuera del endometrio, que hay una irritación entonces del abdomen que puede llevar a cicatrizaciones posteriores que pueden llevar a infertilidad. Entonces el dolor durante la menstruación progresivo e incapacitante amerita una consulta para descartar endometriosis y comenzar a tratar. ¿A qué edad es más común, doctora, este tipo de afectaciones? Bueno, después de los 25, 30 años más o menos es la edad en que aparece la endometriosis. Los sangrados más fuertes generalmente vienen relacionados con mujeres ya después de los 35 años o cuando ya el periodo de la ovulación es irregular o tienen otros elementos de fondo que trastornan el ciclo hormonal y le hacen que no ovule y hay una persistencia del endometrio por una persistencia de la producción de estrógeno sin tener la progesterona de la ovulación y entonces vienen aquellos sangrados con grandes coágulos. Algunas veces se puede estar relacionado con miomatosis, con miomas, a veces miomas submucosos, miomas intramurales, algún otro tipo de enfermedad que padezca el paciente, enfermedades como síndrome de anticuerpo fofolípido, diabetes, obesidad, problemas de la tiroides. Entonces una paciente tiene que ser muy bien estudiada antes de dar un tratamiento porque aún los tratamientos a veces vas probando y no siempre son tolerados por todas las pacientes y uno tiene que ir cambiando y tener alternativas para evitar que la hemoglobina de esa paciente se le baje y se cae en anemia, cansancio, desmayo. Yo he conocido, he visto personas con una enfermedad que se llama adenomiosis que cada menstruación pierden hasta más de un litro de sangre y de 12 gramos pueden quedar hasta en 10 gramos de hemoglobina o si comenzaron con 8 a 7 gramos. O sea, en unos momentos el sangrado en una mujer puede amenazar la vida. Ya que menciona el tema, doctora, de las enfermedades predeterminadas como la diabetes e incluso otras que pudieran haber en el cuerpo de la mujer, ¿esta enfermedad cambia o los sangrados anormales pueden cambiar en dependencia de si la mujer tiene o no una enfermedad predeterminada como la diabetes, problemas de hipertensión arterial probablemente? Sí, claro que sí. Porque la diabetes casi siempre está asociada a problemas de obesidad o estímulo persistente de los estrógenos, que no hay ovulación. La hipertensión va acompañada, son cosas como que van juntas y todo eso le ayuda a que tengan esos sangrados voluminosos. Pero aquí de lo más común es en las muchachas que usan mal el anticonceptivo. Muchas personas usan la píldora del siguiente día y después la usan al otro día y al otro día y o se les olvida tomar las pastillas o se pusieron la inyección en la fecha que no era. Y entonces muchas veces los sangrados en la mujer joven están relacionados con mal uso de anticonceptivo. Pero por supuesto tenemos que nosotros investigar otras causas antes de decir que es solamente por eso. Hacer su ultrasonido, hacer los exámenes hormonales y posteriormente hasta una biopsia según si es necesario. También hay veces las pacientes no toleran los implantes. Hay veces como el implante puede tardar 5 años, vas a tardar como 5 años con ese efecto hormonal y para unos es maravilloso y otros no lo toleran y tiene que ser retirado. Una de las inyecciones que provoca más sangrado en la mujer es la depoprogera y tienes que esperar que termine el efecto de los 3 meses porque son unos sangrados a veces, no en todas, ¿verdad? Pero es una de las causas más frecuentes que te ha puesto un anticonceptivo de depósito y comienzan esos sangrados irregulares y la paciente no sabe por qué y se lo puso el otro mes y no sabe que no lo tolera. Entonces uno tiene que buscar las alternativas de tratamiento después de un diagnóstico, de ver que no es nada maligno para poder ofrecer el tratamiento correcto al paciente. Vamos a hacer una breve pausa comercial, doctora, y al volver hablamos de esos tratamientos correctos, cómo también puedan hacer las mujeres que están buscando estas diferentes alternativas para lograr tener una mejor calidad de vida en ese aspecto. Ya volvemos, usted en casa no se vaya. De regreso a su segmento Salud para Todos, seguimos conversando con la doctora Marta Montenegro en esta ocasión sobre qué tratamientos y qué alternativas pueden tener las mujeres que presentan esos sangrados un poco anormales y que de alguna manera afortunadamente pueden ser benignos para muchas. Doctora, muchísimas gracias nuevamente por conversar con nosotros. Es un tema bastante interesante porque es bastante común también entre las mujeres. Algo que me gustaría preguntarle, usted antes de la pausa comercial mencionaba el hecho de que puede ser ese sangrado anormal en el cuerpo de las mujeres por el tema de los anticonceptivos, ¿no?, que generalmente hay que ir probando. En la etapa también ya casi por finalizar, digamos, la edad reproductiva, ¿es bastante común este tipo de sangrados anormales? Sí, es bastante común por el problema de que ya la ovulación es irregular, el crecimiento del endometrio es irregular y también puede la presencia de otras enfermedades como los problemas de la tiroides que van apareciendo cuando ya son un poco mayor, ya siempre ya mayor de 40 hay que ir buscando. Yo siempre lo busco, mis pacientes, aunque sean jóvenes, porque también están presentes los problemas de la tiroides. En algunas mujeres también tienen endometritis, que es una inflamación del endometrio que le da sangrados anormales. Otras han tenido una T de cobre puesta que provoca un aumento del sangrado y si no tienen los cuidados o tienen promiscuidad puede estar más en riesgo de tener una endometritis, ahí también al útero puede ya comenzar a tener un poquito de mioma que aumenta lo sangrado, generalmente son intramurales porque el que está adentro, también el mioma submucoso, el que está adentro del útero es el que provoca más sangrado, en este caso pues son otras alternativas, hay que removerlo. Entonces el uso de los anticonceptivos pues ya también se puede hacer en la transición de la vida, pero uno va buscando ya aquellos tratamientos que no le vayan a afectar a la salud, con menos índice de trombosis y hay primero tratar de acuerdo a la causa con un buen estudio y darle el tratamiento, aquí está el detalle, el tratamiento hormonal o médico antibiótico, antiinflamatorio, lo que se necesite, pero entre el hormonal nosotros tenemos varias opciones. Cuando son estos sangrados abundantes, ya habíamos revisado todas las causas, pero que es difícil que ceda, tal vez ya se puso una inyección de depósito mensual y que le provocó un trastorno por tres meses siguientes o está terminando una inyección trimestral, entonces tenemos que esperar que termine eso, también podemos ayudarle con tratamientos de tabletas como hacer un choque de una serie de pastillas más fuerte al comienzo, con un esquema que va bajando hasta regular el sangrado. Y también tenemos otro tipo de tratamientos que es el sistema uterino del lebonorgestrel, que es como un dispositivo dentro del útero que tiene hormonas. En caso, este le sirve mucho a las mujeres porque como uno de sus efectos secundarios es disminuir el sangrado, entonces por la hormona que tiene, que es bastante cercana a la natural, que se llama lebonorgestrel, tengo una diapositiva ahí donde lo menciona, se parece a la T de cobre pero no tiene cobre, tiene un revestimiento que libera 50 microgramos de lebonorgestrel todos los días y tarda 5 años en efectividad, es efectivo 99.5% en anticoncepción y también ayuda para disminuir o parar el sangrado. A mí me ha dado muchos resultados en pacientes que tienen miomatosis uterina y no se quieren operar pero quieren retardar, sobre todo en esta época de COVID, retardar su cirugía. Otra que tenía una historia de una trombosis y se le encontró que tenía una enfermedad de anticuerpos antifosfolípidos, teníamos que disminuir, tener algo que le ayudara a parar esos sangrados que le estaban incapacitando. Entonces le colocamos el diú del lebonorgestrel y actualmente se encuentra ya sin sangrados con unas pequeñas manchas que le vienen en vez de menstruación, pero hay mujeres que pueden incluso estarse en menstruación por los 5 años mientras se use y luego lo puede remover y recuperar su fertilidad en el caso de que desee tener un bebé después. Pero lo bonito de esto, que como esto es progesterona natural, lo progesterona que tiene, si usted está en la edad de adela perimenopausia y se le va a juntar con la menopausia, lo puede tener y puede usar los estrógenos por fuera, pues el ideal, pues su estrógeno transdérmico. Y también en la menopausia es parte del tratamiento si la progesterona tomada le hace daño porque hay personas que se inflaman con la progesterona, otras no, aunque se use la mitronizada, hay personas que no la toleran. Entonces el sistema del dispositivo del lebonorgestrel intrauterino es una excelente opción para controlar el sangrado en las mujeres con sangrado abundante de causa benigna y también como coadyuvante del tratamiento en la menopausia, asociándolo con el uso de estrógenos si la paciente tiene útero. De igual manera habría que hacerse una serie de estudios, me imagino doctora, previo a la aplicación de este tratamiento. Claro que sí, no se puede poner ningún dispositivo si no tener un papanicolado, si no tener un cultivo vaginal porque es un dispositivo que va a ascender y entonces nosotros no podemos tener una infección ahí, no podemos tener una enfermedad maligna tampoco. Si tiene un tumor dentro del útero como un miomaso mucoso que lo vimos por un ultrasonido, tampoco lo podemos poner porque no resolvemos. Entonces la paciente tiene que ser muy bien estudiada y corregidos u otras posibles causas de sangrado para tomar esta decisión, pero es algo que me ha dado muchos resultados y no todos los conocen, incluso en algunos países no lo utilizan porque no está aprobado por sus gobiernos y en los que sí está aprobado en Europa, en Sudamérica. Y bueno, yo creo que para el sangrado este está aprobado de todas partes. Es una excelente alternativa y quería comunicarlo para las personas que están agobiadas con esos sangrados que no hayan que hacer y a la vez quieren tener anticoncepción o bien están en la menopausia y quieren tener un control de su endometrio y acompañarse de su estrógeno exógeno. Muy excelente recomendación, doctora. Vamos a estar pendientes de conversar con usted ya la próxima semana y siempre agradecidos por cada tema que comparte con nosotros. Bueno, un abrazo para todos. Un placer para nosotros. Saludos. De esta manera llegamos a la recta final de un nuevo segmento. Salud para todos. Recuerda estar siempre pendiente de cada una de nuestras ediciones. Gracias.